¿Quién robó el pastel de cumpleaños? ¡Ah! ¿Por qué no abre? ¡Es una cerradura de huella dactilar! ¡Usa tu huella dactilar! ¡Ups! ¡Se me olvidó! ¡Vamos! ¿Por qué andan a escondidas? ¡Por fuerte, el sheriff labrador no se dio cuenta de nosotros! ¡Sí! ¡Se sorprenderá cuando vea el pastel de cumpleaños que ordenamos para él! ¡Oh! ¡La pastelería! ¿Ese dinosaurio no se ve un poco raro? ¡Oh! ¡Oh! ¡Está aquí por el pastel! ¡Lo hice con las diez frutas más deliciosas! ¡Al sheriff labrador le encantará! ¡Wow! ¡Miren! ¿No es hermoso? ¡Oh! ¡La vitrina está vacía! ¡De ninguna manera! ¡Lo puse aquí yo mismo! ¡Oh! ¡Oh! ¡¿Dónde está el pastel?! ¡Y todos los otros pasteles! ¡Señor Hippo, mi pastel de fudín, por favor! ¡Mi pastel de chocolate, por favor! ¡Alguien los robó todos! ¡Por favor, ayúdenme a encontrar al ladrón! ¡No hay problema! ¡Lo haremos! ¡Señor Hippo! ¿Vio a alguien cerca de la vitrina? ¡Señor León! ¡Estaba merodeando cerca de la vitrina! ¡No fui yo! ¡No puedo comer pasteles por mis dientes! ¡Solo estaba mirando! ¡Si no fuiste tú, entonces quién! ¡No, no fui yo! ¡Ha sido tú! ¡Que no! ¡Dejen de discutir! ¡Señor Inflatador! ¡Señor! ¿Qué lo trae por aquí? Estaban actuando raros, así que los seguí. ¡Miren esto! ¡Semillas de sésamo! ¡Mira aquí! ¿Huellas dactilares? ¡Sí! Todo el mundo tiene huellas dactilares en sus dedos, y cada una de ellas es única. ¡Podemos averiguar quién se llevó los pasteles comparando las huellas dactilares! ¡El señor supo llevaba guantes, así que no dejó ninguna! ¡Entonces deben pertenecer al ladrón! ¡Déjame recogerlas! ¡Huellas dactilares recogidas! ¡Por favor, ayúdenme a comparar! ¡Yo iré primero! ¡Coincidencia no encontrada! ¡Así que realmente no fue el señor León! ¡Les dije que no fui yo! ¡Yo ahora lo recuerdo! ¡Él, ella y él! ¡Estuvieron cerca de la vitrina también! ¡Ya lo fui! ¡Yo iré ahora! ¡Coincidencia no encontrada! ¡Ven! ¡Yo no fui! ¡Mi turno! ¡Coincidencia no encontrada! ¡Coincidencia no encontrada! ¡Coincidencia no encontrada! ¡Ninguna huella coincide! ¡Todos son inocentes! ¡Perdón por sospechar de todos ustedes! ¿Nos olvidamos de alguien? ¿A quién olvidamos? ¡El dinosaurio! ¡Esto está tan delicioso! ¡Si se lo llevo al jefe seguro le encantará! ¡Espera! ¡Policías! ¡A correr! ¡Oh no! ¡Tengo que quitarme los guantes! ¡Las huellas coinciden! ¡Tú eres el que robó los pasteles! ¡Oh no! ¡Detente! ¡Alto! ¡Deja de correr! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Es un gato fantasma otra vez! ¡Atrapémoslo! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Nuestro pastel! ¡Ah! ¡Nuestro pastel! ¡Lo conseguiré la próxima vez! ¡Adiós! ¡Vendrás con nosotros! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué pastel tan bonito! ¡Feliz cumpleaños, Sheriff Lavador! ¡Gracias, chicos! Así que actuaron raro y porque me querían dar una sorpresa. ¡Colamos todos juntos! Notas del Sheriff. Cosas a tener en cuenta. Niños, miren atentamente las yemas de sus dedos. Verán muchas líneas diminutas que se llaman huellas dactilares. Las huellas dactilares de cada persona son únicas. Incluso los gemelos las tienen diferentes. Las huellas dactilares se utilizan de muchas maneras, como para desbloquear teléfonos, iniciar sesión en tabletas y en las cerraduras inteligentes de las casas. La policía también las utiliza para encontrar y atrapar a los criminales. ¿Dónde más se utilizan las huellas dactilares? Presten atención en su vida diaria. ¡El robo de una obra maestra! ¡El museo de arte! ¡Entremos! ¡Guau! ¡Miren todas las pinturas! ¡Son increíbles! ¿Dónde está mi cuadro favorito? ¡La Gatolisa! ¡Aquí está! ¡Guau! ¡Qué raro! ¡La Gatolisa está pizca! ¿De qué estás hablando? ¡Es un cuadro falso! ¿Cómo pasó esto? Parece que la pintura real fue cambiada por una falsa. ¿Qué? ¡Eso es terrible! ¡La pintura está todavía húmeda! ¡Debe ser reciente! ¡El ladrón podría estar cerca! ¡Señor oso polar! ¡Vaya a vigilar la salida! ¡No deje salir a nadie! ¡Ok! ¡Dividámonos y busquemos! ¡Están todo extraño! ¡Hey! ¡Achú! ¡No! ¡Hey! ¡Son la familia Elefante! ¿Qué pasa? Lo siento. ¡Somos alérgicos a la pintura! ¡No pueden ser los ladrones! ¡Señor Puerco Spin! ¡Está escondiendo algo! ¡Hola, señora Topo! ¿Has visto mis gafas? ¿Qué es lo que pasa? ¡Señora Topo! ¿Puede oírme? ¡Está buscando sus gafas! ¡Señor Puerco Spin! ¡Sus gafas están... ¡Ah! ¡Una boca era mi al gante! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Encontré mis gafas! ¡Eso duele! ¡Oh, Dios! ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Necesitas ayuda? ¡Oh! ¡No gracias! ¡Oh! ¡No encontré nada! ¡Yo tampoco! ¡Déjenos salir! ¡Vamos a ver! ¡Señor Oso Polar! ¡Por favor, abra la puerta! ¡Sí! ¡Tengo cosas que hacer! ¡Tengo que llevar a mis hijos al parque! ¡Sí! ¡Al parque! ¡Esperen un momento, por favor! ¡Sheriff Labrador! ¡Una famosa pintura fue robada! ¡Por favor, cooperen con la investigación! ¡Oh! ¡Eso es terrible! ¡Sí! ¡El ladrón cambió la pintura real por una falsa! ¡Qué ladrón tan astuto! ¡Espero que podamos encontrar la verdadera Gatolisa! ¡No dije que fuera la Gatolisa! ¡Sí! ¡Cómo lo sabías! ¡Yo adiviné! ¡Es la más famosa! ¡Sí! ¡Tiene sentido! ¡En serio! ¡Señora Gata Blanca! ¿Podemos ver su portafolio? ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Aquí está! ¡Solo traje rojo, amarillo y azul! ¡No puedo pintar la verde Gatolisa! ¡Así que no fui yo! ¡Así es! ¡En realidad! ¡Puedes hacer otros colores con rojo, amarillo y azul! ¡Azul y amarillo hacen verde! ¡Mira! ¡Es verde! ¡Pero eso no prueba que yo la haya robado! ¡Todas estas pinturas falsas! ¿Qué tal esto? ¡La verdadera Gatolisa! ¡Finalmente te encontramos! ¡Así que tú eres el ladrón! ¡Bien, bien! ¡Me han descubierto! ¡Troco de los ojos! ¡Un gato fantasma! ¡Se fue por ahí! ¡Casi me mareo! ¡Puedo esconderme aquí! ¡Hay pintura adentro! ¡Por ahí! ¡Qué tía! ¡Para Gatolisa fantasma! ¡Oh no! ¡Está ahí dentro! ¡Es la galería de estatuas! ¡Busquemos! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Te tengo! ¡Una oruga gigante! ¡Qué extraño! ¿Dónde se esconde? Se salpicó con rojo, azul y amarillo. Cuando se mezclan, hacen... ¡Negro! ¡Me encontraron! ¡Cato fantasma! ¡Vendrás con nosotros! Notas del sheriff. ¡Cosas a tener en cuenta! Niños, rojo, amarillo y azul son los colores más básicos, llamados colores primarios. Cuando los mezclas en diferentes cantidades, puedes hacer cualquier color que quieras. ¡Como por arte de magia! ¡Wow! ¡Un arcoiris! ¡Es tan divertido! ¡Inténtenlo ustedes mismos! ¡Aprendiendo a disfrazarse con el sheriff labrador! ¡Yipi! ¡Oh! ¡Empecemos nuestra clase de disfraz! ¡Sí! ¿Cómo? Si saben cómo disfrazarse... ¡Oh! ...pueden atrapar a los criminales en secreto! ¡Ajá! ¡Primer paso! ¡Disfraz de cara! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Oh! 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 ¡Nosotros también queremos intentarlo! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Este! ¡No! ¡Déjame probar otro! ¡Eso es! ¡Un disfraz perfecto! ¡Abeja! ¡Oh, no! ¡Segundo paso! ¡Distrace cuerpo entero! En otras palabras, invisibilidad ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Impresionante! ¡Nosotros también queremos intentarlo! ¡Wow! ¡Esto se ve bien! ¡Me esconderé aquí! ¡Toby! ¡Yo ya estoy aquí! ¡No te vi! ¡Buscaré otro lugar! ¡Huele bien! ¡Oruga! ¡Perfecto! ¡Flores carnívoras! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Pasemos a la práctica! ¡Vamos a disfrazarnos! ¡Para atrapar a este lobo! ¡Me apunto! ¡Disfraz completo! ¡Alguien viene! ¡Escóndete! ¡Wow! ¡Tómame fotos con estos pastelitos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Yay! ¡Wow! ¡No lo reconocieron! ¡Allá voy! ¡Yo-ho! ¡Un pastel gigante con una gran cereza encima! ¡Jeje! ¡Oh! 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 ¡Oops! ¡Jobby! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Auch! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Bienvenido! ¡Adelante! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡La tienda de autoservicio! ¡No hay nadie aquí! ¡Me llevaré todo! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué pastel tan grande! ¡Me lo llevaré! ¡Jeje! ¡Soy el mejor ladrón de comida de la historia! ¡Ni siquiera la policía puede atraparme! ¡Es el lobo! ¡Mira esto! ¡Lobo malo! ¡Un pastel monstruo que habla! ¡Qué miedo! ¡Alto ahí! ¡Oh no! ¡Ayuda! ¡Eso duele! ¡Dobby! ¡Oh! ¡Atrapaste al lobo! ¡Ah! ¡Pasteles monstruo! ¡Aléjense! ¡Oh! ¡Yay! ¡Funcionó! ¡Misión cumplida! ¡Conejo Pipi se quemó con el sol! ¡Oh! 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 –¡Eh! ¡Oh! Harvard 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 by Harvard Harvard Margaret ¡La luz del sol está fuerte! ¡Ten cuidado de no quemarte! ¡Tarán! ¡Señor! ¡Estoy preparado! ¡Guau! ¡Mucho protector solar! ¡Oh, no! ¡Wii! ¡Playa, aquí voy! ¡Playa, aquí voy! Cariño, recuerda ponerte protector solar antes. ¡Ok! ¡Protector solar! ¡Protector solar! ¡No! ¡Es pegajoso! ¡Colejito Pipi! ¡Tienes que ponértelo! ¡O te quemarás con el sol! ¡Así es! ¡Todos lo hicimos! ¡No me da miedo el sol! ¡Vamos a jugar! ¡Colejito Pipi! ¡Espera! ¡Yu-hu! ¡Auch! ¡Mis brazos están ardiendo un poco! ¡Pipi! ¡Hora de la pelota! ¡Hora de la pelota! ¡Ya voy! ¡Ay! ¡Atrapa! ¡Yah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Auch! ¡Me duele! ¡Siento como si mi piel se estuviera quemando! ¿Será que hace mucho calor hoy? ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Conejito Pipi! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Ah? ¡Ah! ¡Aa! ¡Ah! ¡Como sucedió esto! ¡Ah! ¿Por qué ustedes están bien? ¿Por qué nos hemos puesto protector solar? ¿Cómo es que ustedes están bien? Somos robots. No necesitamos protector solar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Sigamos jugando! ¡Sigamos jugando! ¡Ay! ¡Duele! ¡Aléjense de mí! ¡Me quemé con el sol! ¡Necesito regresar! ¡Hace tanto calor! ¡Mi mano! ¡Si sigo la sombra de la nube, estaré bien! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡La arena está ardiendo! ¡Puedo caminar en su sombra! ¡Muy bien! ¡Primero calentemos! ¡Derecha! ¡Ezquierda! ¡Estirando! ¡Ay! ¡La luz del sol! ¡Helado! ¡Helado! ¡El camión de los helados! ¡Ir a esconderme aquí! ¡Con aire acondicionado! ¡Mucho mejor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Parece que se quemó con el sol! ¡Vamos a ver cómo está! ¡No puede ser! ¡Esta es la dirección equivocada! ¿Qué hago? ¡Parasoles! ¡Menos mal! ¡Está allí! ¡Nadar sería más rápido! ¡Ay! ¡Me duele tanto la piel! ¡No puedo! ¡Nadar! ¡Ayuda! ¡Oh no! ¡Está en peligro! ¡Oh no! ¡Dobby! ¡Ya voy! ¡Señor! ¡Tome esto! ¡Se ha quemado! ¡Llevémoslo al hospital! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, si se quedan demasiado tiempo bajo el sol, se pueden quemar la piel. Podrían enrojecerse e incluso formar ampollas. Así que, cuando jueguen al aire libre, asegúrense de ponerse protector solar para estar protegidos. ¡Así podemos prevenir las quemaduras solares! ¡El gato ladrón de llaves! ¿Quién se apunta a una misión esta vez? ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡He practicado abrir cerraduras durante 10 años! ¡No hay cerradura que no pueda abrir! ¡Oh en serio! ¡Apuesto que no puedes abrir esta! ¡Ajá! ¡No hay ningún problema! ¡Clan, clan, clan! ¡Aquí vamos! ¡Qué fácil! ¿Otra cerradura? ¡Mírame! ¿Otra vez? ¡Abre, abre, abre, abre! ¿Qué? ¡Hay más! ¡Vamos! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Abre, abre, abre! ¡Guau! ¡Es la galleta de pescado del jefe! ¡Bien hecho! ¡Esta misión es para ti! ¡Puedes confiar en mí! ¡Los gatos fantasmas siguen causando problemas! ¡Así que necesitamos más patrullas! ¡Claro! ¡Finalmente es mi momento de brillar! ¿No se abre? ¡Entendamos con otra! ¡Todavía no se abre! ¡Tiene que funcionar esta vez! ¡No hay nadie aquí! ¡No hay nadie aquí! ¡He entrenado durante diez años! ¡Puedo abrirla! ¡Abre, abre, ábrelo! ¡No puede ser! ¡No! ¡Esta es una nueva cerradura de puerta! ¡No puedo abrirla! ¡Observen mi habilidad para encogerme! ¡Vamos a jugar a mi casa! ¡Ok! ¡Oops! ¡Oh! ¡Olvidé mi llave! ¡¿Qué? ¡Entonces no podemos entrar! ¡Ah! ¡Les contaré un secreto! ¡Tarán! ¡Miren! ¡Mi abuela esconde la llave debajo de la maceta! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Lo escuché! Bueno, mi padre esconde la llave debajo del tapete de la entrada. ¡Y mi padre esconde la llave en el buzón! ¡La, la, la! ¡Ja, ja, ja! ¡Se acabaron las preocupaciones por olvidar llaves! ¡Entremos! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de trabajar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Déjame ver! ¡La llave está aquí! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es la casa del pequeño rinoceronte! ¡La llave debajo del tapete de la entrada! ¡Ja, ja! ¡Aquí está! ¡Ja, ja! ¡Hay un ladrón! ¡Un montón de cosas! ¡Vamos a casa de conejita! ¡Eso duele! ¿Cómo ha llegado esto aquí? ¡Oh, no! ¡Los gatos fantasma están atacando de nuevo! ¡Vamos! ¡La llave está aquí! ¡Ah! ¡Necesito un poco de agua! ¡Oye! ¡Ladrón! ¿Cómo has entrado? ¡Dejaron la llave afuera! ¡Así que fue fácil entrar! Cariño, ¿con quién estás hablando? ¡Es un ladrón! ¡Alto! ¡Gatos fantasma! ¡Detente! ¡Si no me persiguen, lo correré! ¡A encogerse! ¡Atrápenme si puedes! ¡Sepáremonos! ¡La, la, la! ¡No pueden atraparme! ¡Detente! ¡Oh, no! ¡Gira la tubería hacia aquí! ¡Ok! ¡Hey! ¡Gato fantasma! ¡Vendrás con nosotros! ¡Oh, no! Notas del sheriff Cosas a tener en cuenta Niños, digan a sus padres que no escondan llaves de la puerta en lugares fáciles de encontrar Si un malhechor la se encuentra Podría ser muy peligroso ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Woof! Poderosa Max ¡Mi arma secreta por fin está lista! ¡Poderosa Max! ¡Sal! ¡Wow! ¡Poderosa Max! ¡Poderosa Max! ¡Caciu! ¡Cielos! ¿Por qué es tan pequeña? Bueno, parece que hemos fallado ¡Achiu! ¡No esperaba que fuera tan poderosa! ¡Mi invento funcionó! ¡Wow! ¡Tambio! ¡Muy! ¡Ah! ¡Qué ruidosa! ¡Consíguel algún dulce! ¡Mira! ¡Dulces! ¡Oh, Piu! ¡Oh, Piu! ¡Déjate jugar! ¡Que alguien la detenga! ¡Ahora! ¡Ahora estás encerrada ahí! ¡Ahora estás encerrada ahí! ¡Tiu, Tiu, Tiu! ¡Tiu, Tiu! ¡Ahora estoy muy enfadada! ¡Tiu, Tiu, Tiu! ¡Tiu! ¡Súper rayo con pelador! ¡Tiu, Tiu, Tiu! ¡Yay! ¡Lo logramos! ¡Oh, Piu, Tiu, 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 Tiu! ¡La policía cuida de un bebé! ¡Tobi! ¡Hora de levantarse! ¡Oh, no! ¡Llegaré tarde! ¡Llegaré tarde! ¡Oh, Piu! ¡Hey! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, Piu! ¡Oh, Piu! ¡Venga a desayunar! ¡Lo mismo que ayer! ¡Esto, esto y esto! ¡Todos estos son tus favoritos! ¡Mamá, realmente tengo que irme! ¡Espera! ¡Es tan rica! ¡A diferencia del desayuno de mi mamá, que estoy cansado de comer! ¡Tu mamá trabaja duro para hacerte el desayuno! ¡Se pondría triste si te oyera decir eso! ¡Ay! ¡Me duele el estómago! ¡Cuidado! ¡Mi bebé! ¡Señora Gekko! ¡La llevaré al hospital! ¡Oh! ¡Pero mi bebé! ¡Cuidar niños es pan comido! ¡Nos encargaremos! ¡Ya, ya! ¡Gracias! ¡Te lo agradezco! ¡Cariño! ¡Te cuidaremos hoy! ¿Dónde está el bebé? ¡El bebé ha desaparecido! ¡Bebé Gekko! ¡Bebé Gekko! ¡Dobby! ¡Bebé Gekko está en tu espalda! ¡Ya, ya! ¡Me da cosquillas! ¡Ya, ya! ¡No puedes poner esto en tu boca! ¡Oh! ¡Bebé Gekko debe tener hambre! ¡Aquí tienes! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Gracias! ¡Muchas gracias, oficiales! ¿Por qué llora? ¿Tienes hambre? ¡Ey, mira! ¡Un juguete! Déjame probar. ¡Se está riendo! ¿Por qué llora? ¡Y su popó! ¡Todo listo! ¡Es un ladrón! ¿Un ladrón? ¡Apesta! ¡Alto! ¡Policía! ¡Alto ahí! ¡Oh, no! ¡Parece que necesita ayuda! ¡Toma esto! ¡Hey! ¡Hey! ¡No puedes huir! ¡Hey! ¡Detente! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Dónde está Lobo? ¡El bolso está aquí! Probablemente no esté lejos. ¿Dónde se esconde? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Voy a recogerlo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Au! ¡Bebé Gecko! ¡Nos ayudaste mucho! ¡Mi bebé! ¡Está dormido! ¡Gracias por cuidar a mi bebé! ¡Es un placer! ¡Adiós! ¡Cuidar niños no es fácil! ¡Así es! ¡Ser padres no es fácil! ¡Toby! ¡Aquí estoy! ¿Por qué te levantaste tan temprano? ¡Porque quería desayunar contigo! ¡Mamá! ¡Aquí tienes! Charla de seguridad con el sheriff labrador ¡Niños! Ser padres y criar hijos es un trabajo muy duro Deben apreciar lo que sus padres hacen por ustedes Y amarlos aún más ¡El nuevo invento de papillón! ¡Listo! ¡Mi nuevo invento! ¡Caramelos globo! ¡Con tan solo comerte uno! ¡Podrás flotar como un globo! ¡E ir a donde quieras! ¡Tan tan! ¡Tan tan! ¡Tan! 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 ¡Tan tan! ¡Tan tan! ¡Tan tan! ¡Tan tan! ¡Ja ja ja ja! ¡Oh no! ¡Pequeño wonton! ¿Te has comido el caramelo? ¡Tan tan! ¡Tan tan! ¡Oh oh! ¡Tan visto demasiado! ¡Tan tan! ¡No tengas miedo pequeño wonton! ¡Vol conmí! ¡Aquí voy! ¡Te tengo! ¡Fiu! ¡Finalmente se detuvo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tan tan! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Esta vez definitivamente te atraparé! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Tan tan! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Que he apretado! ¡Oh no! ¡El auto está flotando también! ¡Aaah! ¡Tan-tan! ¡Vamos a chocar! ¡Ups! ¡Tan-tan! ¡Tan-tan! ¡El efecto del caramelo globo se está acabando finalmente! ¡Tan-tan! ¡Tan-tan! ¡Pequeño huantón! ¡Modo de vuelo activado! Comer demasiados caramelos globo es peligroso. Tengo que guardarlos lo antes posible. ¡Papillón! ¡Tus caramelos son tan deliciosos! ¿Qué? ¿Te los gotiste todo? ¡Tan-tan! ¿Qué está pasando? ¡Son caramelos globo! ¡Hay que tener cuidado al comerlos! ¡Santo cielo! ¡No los volveré a comer! ¡Conejo Pipi se quemó con el sol! ¡La luz del sol está fuerte! ¡Ten cuidado de no quemarte! ¡Tan-tan! ¡Señor! ¡Estoy preparado! ¡Guau! ¡Mucho protector solar! ¡Oh no! ¡Wii! ¡Playa aquí voy! Cariño, recuerda ponerte protector solar antes. ¡Ok! ¡Protector solar! ¡Protector solar! ¡No! ¡Es pegajoso! ¡Conejito Pipi, tienes que ponértelo o te quemarás con el sol! ¡Así es! ¡Todos lo hicimos! ¡No me da miedo el sol! ¡Vamos a jugar! ¡Conejito Pipi, espera! ¡Uf! ¡Uf! ¡Yu-hu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Au! ¡Au! ¡Mis brazos están ardiendo un poco! ¡Pipi! ¡Hora de la pelota! ¡Hora de la pelota! ¡Ya voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay! ¡Atrapa! ¡Au! ¡Au! ¡Me duele! ¡Siento como si mi piel se estuviera quemando! ¿Será que hace mucho calor hoy? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Conejito Pipi, tú! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Cómo sucedió esto?! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué ustedes están bien? Porque nos hemos puesto protector solar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y cómo es que ustedes están bien? ¡Somos robots! ¡No necesitamos protector solar! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Es cierto! ¡Sigamos jugando! ¡Sigamos jugando! ¡Ay! ¡Duele! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aléjense de mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quemé con el sol! ¡Necesito regresar! ¡Hace tanto calor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi mano! ¡Ay! ¡Fiu! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si sigo la sombra de la nube, ¡estaré bien! ¡La arena está ardiendo! ¡Puedo caminar en su sombra! ¡Muy bien! ¡Primero calentemos! ¡Derecha! ¡Ezquierda! ¡Estirando! ¡La luz del sol! ¡Helados! ¡Helados! ¡El camión de los helados! ¡Ir a esconderme aquí! ¡Con aire acondicionado! ¡Mucho mejor! ¡Gracias! ¡No te muevas! ¡Parece que se quemó con el sol! ¡Vamos a ver cómo está! ¡Ok! ¡No puede ser! ¡Esta es la dirección equivocada! ¡No puede ser! ¿Qué hago? ¡Para soles! ¡Menos mal! ¡Está allí! ¡Nadar sería más rápido! ¡Ay! ¡Me duele tanto la piel! ¡No puedo nadar! ¡Ayuda! ¡Oh no! ¡Está en peligro! ¡Dobby! ¡Ya voy! ¡Señor! ¡Tome esto! ¡Se ha quemado! ¡Llevémoslo al hospital! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! ¡Si se quedan demasiado tiempo bajo el sol, se pueden quemar la piel! ¡Podrían enrojecerse e incluso formar ampollas! ¡Así que, cuando jueguen al aire libre, asegúrense de ponerse protector solar para estar protegidos! ¡Así podemos prevenir las quemaduras solares! ¡Fantasmas en un día nubloso! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Hay tanta niebla hoy! ¡No deberíamos estar afuera! ¡Vamos a casa! ¿Qué es eso? ¡Fantasmas! ¡La niebla está muy espesa por aquí! ¡Por su seguridad! ¡Por favor, no sigan adelante! ¡Abuela Topo! ¡Hay mucha niebla por delante! ¡Por favor, no vaya por ahí! ¡Ok! ¿Qué es ese sonido? ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Mi trasero! ¡Son la familia Erizo! ¡Seguí a favor! ¡Hay fantasmas en la parada de autobús! ¡Fantasmas! ¡Los fantasmas no existen! ¡Pero los vimos! ¡Eran todos blancos flotando por ahí con ojos grandes y brillantes! ¡Debe haber algún problema! ¡Hay mucha niebla! ¡Será mejor que vayan a casa! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡La niebla es demasiado espesa! ¡Dividámonos y busquemos! ¡Ey! ¡Ay! ¿Ah? ¿Un mango volador? ¿Quién está haciendo bromas por aquí? ¡Eh! ¡Papillón! ¡Soy yo! ¡Ah! ¡Me equivoqué! ¿Eh? ¿No puedo ver ningún fantasma? ¡Ah! ¡Ah! ¡Fantasmas! ¡Váyanse, fantasmas! ¡Váyanse! ¡Toby! ¡Es solo una diadema con luces! ¡Ah! ¡Me asustó! ¡Fantasmas! ¡Diadema! ¡Vamos a buscarlos! ¡Ah! ¡Santo cielo! ¡Cuánta niebla! ¡Llegaría tarde a mi entrega! ¿Por qué se me hizo más pesado? ¿Qué es eso? ¡Es un fantasma! ¡Algo anda mal por allí! ¡Haki! ¡Ah! ¡Son cabots! ¿Por qué están pretendiendo ser fantasmas? ¡Conejo Pipi! ¡Conejo Pipi! ¡Disfraz! ¡Disfraz! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Parece que está yendo a la fiesta de disfraces con Conejito Pipi. Entonces, ¿dónde está Conejito Pipi? ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Oh, no! ¡Conejito Pipi y el señor Gruya están en peligro! ¡Papillón! ¡Tu equipamiento! ¡Entendido! ¡Traje volador! ¡Ah! ¡Señor Gruya! ¡Pare! ¡Señor Gruya! ¡Pare! ¡Por favor, deténgase! ¡¿Quién me está llamando?! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nunca volveré a salir en un día nubloso! Charla de seguridad con el sheriff labrador Niños, los días nublosos pueden ser peligrosos porque es difícil ver lo que hay a tu alrededor Así que es mejor no salir Si salen en un día con mucha niebla caminen con cuidado y sobre todo tengan mucho cuidado con los autos Por favor, recuérdenlo ¡Uaf! Un extraño sonido subterráneo ¡Es un gran monstruo! ¡Cariño! ¡Es papá! ¿Estás por aquí, cariño? ¿Jugando en el baño de nuevo? ¡No, no! ¡Vamos! ¡Es hora de dormir! ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué es ese sonido? ¿Quién es esta hora de la noche? ¡Es un fantasma! ¿Qué está pasando? ¡Hay! ¡Hay un fantasma en el edificio! ¡Los fantasmas no existen! ¡Dobby! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡El fantasma! ¿Quién está fingiendo ser un fantasma? ¡Fuera de aquí! ¡Adiós! ¡Son búfalos! ¡No fue nada gracioso! ¡Lo sentimos! ¡No fue nuestra intención! ¡Oímos un sonido extraño! ¡Fue muy aterrador! ¡Oh! ¡Está loin conmigo! ¡Dobby! ¡Vamos! ¡Esta es la casa de los búfalos! ¡Vamos a entrar! ¡Por allí! ¡Viene de aquí! ¡Y aquí! ¿El sonido se está moviendo? ¡Lo encontré! ¡Qué dolor! Suena como si viniera de las tuberías. ¡Habla Papillon! Papillon, necesitamos tu ayuda. ¡Entendido! Papillon siempre tiene una solución. ¡Sheriff Labrador! ¿En qué te puedo ayudar? Hay algo en las tuberías. Necesito que las revises. ¡Ok! ¡Aquí está mi pequeño ayudante! Mi pequeño ayudante no tiene miedo de la suciedad ni del trabajo. ¡Será de gran ayuda! Hay muchas cosas atascadas en las tuberías. ¡Mira! ¡Algo se mueve! ¡Síguelo! ¡No hay problema! ¡Vamos! 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 ¡Te tengo! ¡Ya casi no la casa! ¡Ya casi no la casa! ¡Oh! ¡Bajó a la alcantarilla! ¡Bajemos a ver! ¡Ahora, pequeño ayudante! ¡Ahora, pequeño ayudante! ¡Apesta! ¡Apesta! ¿Un pez? ¡Es mi pez! ¿Cómo llegó hasta aquí? Lo siento. Lo dejé caer en el inodoro mientras jugaba en el baño. ¡Oh, santo cielo! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, el inodoro no es un juguete. Los inodoros están conectados a las tuberías del alcantarillado y hay muchas cosas sucias en las tuberías. Así que no jueguen con el agua del inodoro y no arrojen cosas en él. Podrían obstruir el inodoro y causar un gran problema. ¡Uf! ¡Cuidado con los medicamentos falsos! ¡Oh, estás resfriado! ¡Necesitas tomar medicina! ¡No, no! ¡No me gustan las medicinas! ¿Estás bien? ¡Mi pierna! ¡Oh, te lastimaste! ¡Vamos al hospital! ¡Estaré bien, porque tengo un spray mágico! ¡Con solo un spray, ya me he curado! ¡Wow, es asombroso! ¿Ponsería para un resfriado? ¡Claro! ¡Yo también estoy resfriada! ¡Solo un spray y te sentirás mejor en sequía! ¡Papi, quiero ese spray mágico! ¡Oh, solo tengo dos botellas extra! ¿Te gustaría comprarlas? ¡Pero es un poco caro! ¡No hay problema! ¡Los compraré todos! ¡Es realmente caro! ¡Funcionó! ¡Iré a engañar a otros! ¡Oh, chau! ¡Oh, chau! ¡Oh, chau! ¡Tommy! ¡Oh, chau! ¡Oh, chau! ¡Mi hijo! ¡Oh, señor hipopótamo! ¿Qué pasó? ¡Use un spray mágico para tratar su resfrío! ¡Pero empeoró! ¿Un spray mágico? ¡Eso no existe! ¡Alguien debe haberte engañado! ¿Quién te vendió esta medicina? ¡Una señorita que pasaba por aquí! Señor hipopótamo, usted ha sido engañado. ¡Lleve a su hijo al hospital ahora mismo! ¡Vamos a buscar a la señorita! ¡Todos! ¡Vengan a ver! ¡Spray mágico! ¡Miren todos! ¡Me lastimé el brazo! ¡Con solo un spray, me he curado! ¡Wow! ¡No quiero! ¡No quiero! Lo siento, pero quien llega primero es atendido primero. ¡Yo! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No hay necesidad de apresurarse! ¡Aquí tiene! ¡Lo siento! ¡Se ha agotado! ¡Espera! ¡Aún no hemos podido comprar ninguno! ¡Oh! 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 ¡Eso es! ¡No se preocupen! ¡Iré a traer más! ¡Vamos a seguirla! ¡Huele horrible! ¡Toby, ¿sigues usando los mismos calcetines desde hace días? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Auch! ¡Ah! ¡No apestan para nada! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡El olor viene de la zanja de allí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está haciendo medicina con agua sucia! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a hacerme rica! ¡Oh, no! ¡La herida desapareció! ¡Ja, ja! ¡Voy a dibujarla de nuevo! ¡La herida era falsa! ¡Ja, ja! ¡Es hora de ganar mucho dinero! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no vuelve? ¡Ya vengo! ¡Ahora todo el mundo puede comprar! ¿Por qué huele tan mal? Ustedes no lo entienden. Cuanto más feo huela, mejor. Mis labios han estado hinchados durante mucho tiempo. ¡No puedo esperar más! ¡No te lo bebas! ¡Escuchen todos! ¡La medicina es falsa! ¡No puede curar nada! ¡Tonterías! ¿Lo vieron, verdad? ¡La medicina curó la herida de mi brazo! ¡Tienes razón! ¡Eso fue un engaño! ¡Papillón! ¡La herida fue dibujada con un polígrafo de color! ¡Así que eres un fraude! ¡Y esta medicina está hecha con agua sucia de la sangre! ¡Eso es asqueroso! ¡Detente! ¡Estás bajo arresto por vender medicina falsa! ¡Y ahora lo descubrieron! ¡Nunca atraparán a la doctora Antel! ¡Fue Antel otra vez! ¡Atrápenla! ¡Te tengo! ¡No podrás acertar! ¡Atrápenla! ¡Atrápenla! ¿Crees que soy fácil de atrapar? ¡Atrápenla! ¡Atrápenla! ¡Ayuda! ¡Atrápenla! ¡Atrápenla! ¡Antel! ¡Vendrás con nosotros a la estación de policía! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! ¡No existe una medicina mágica que puede curar todo en el mundo! ¡Cuando no se sientan bien! ¡Deben ir al hospital y pedir ayuda a un doctor! ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Monstruo bajo la cama! ¡Has ensuciado otra vez! ¡Límpialo, ok! ¡Ok! ¡Mamá no encontrará la basura aquí, ¿verdad? ¡Escotámonos y comamos aquí para que mamá no nos vea! ¡Mira! ¡He escondido tantas cosas para comer! ¡Me voy a comer la dona! ¡Yo me voy a comer la paleta! ¡Ja, ja, ja! ¡La dona! ¡La dona se movió sola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué está pasando? ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Mami! ¡Hay un monstruo bajo la cama! ¡Aaah! ¡Monstruo! ¡Sherif labrador! ¡Hay un monstruo debajo de la cama en nuestra casa! ¡Se comió todos nuestros snacks! ¡Entremos y revisemos! ¡Ahí está! ¡Alto ahí! ¡Me mordió! ¡Hormigas! ¡Movamos la cama a un lado! ¡Ah! ¡Hay mucha basura debajo de la cama! ¡Y un montón de hormigas también! ¡Entonces el monstruo era solo un montón de hormigas moviendo cosas! ¡Ya veo! ¡Tenemos que limpiar la basura ahora mismo! ¡Ay, pica! ¡Oh! ¡Papá! ¡Hormigas! ¿También han escondido comida en el armario? ¡Oh, cielos! ¡Es muy pegajoso! ¡Oh, no! ¡El ejército de hormigas se acerca! ¡Salgamos de aquí! ¡Están rompiendo la puerta! ¡Corran! ¡Cariño! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Por qué nos persiguen? ¡Les atrae el olor de la comida que llevamos encima! ¡Las detendré! ¡Dobby! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papillón! ¡Las hormigas están atacando la casa de la familia ardilla! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Encedido! ¡Oh, el re Susana! ¡Suman ya! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ya! ¡Ciérralo! ¿Qué es eso? ¡Las hormigas! ¡Corran para allá! ¡Mami, esas hormigas nos van a comer! ¿Papillón está aquí? ¡Genial! ¡Es Papillón! ¡Suban todos! ¡Tienen las hormigas! ¡Apúrense! ¡Oh! ¡Sherry Labrador! ¡Toby, apúrense! ¡Toby, vamos! ¡Suélteme! ¡Eso fue tan aterrador! ¡Lo siento! ¡Nunca volveremos a arrojar basura! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! ¡Niños! ¡Nunca arrojen al suelo cosas como envoltorios de comida o cáscaras de fruta! Este tipo de basura puede atraer a los bichos. Pueden dañar nuestra casa e incluso afectar a nuestra salud. Así que no tiren basura por ahí. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Woof! ¡No retrasar! ¡Pueden dañararnos! ¡Y ausp 마라! ¡No térisfez! ¡No térisfez! ¡No térisfez!